La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa se reunió brevemente. Sin embargo, eso no significa que los temas que ahí se discuten también tengan que tratarse de igual forma. Uno de los que acapara la agenda es la discusión de la reforma al sistema de pensiones. Acordaron a quien llamarán para entrar en materia. El FMLN defiende el proyecto. Porque le da seguridad a los pensionados de que van a tener pensiones justas vitalicias. Le da, claro que ahora no la tienen asegurada, le da mayor rentabilidad porque no solo baja la comisión sino que amplía la cartera. Le da la posibilidad de mantener sus beneficiarios ya sea en la cuenta pública como en la de reparo. Arena, por su parte, sostiene que esa propuesta ha sido inconsulta y que no pretenden dar sus votos para la reforma. Donato Vaquerano expresa las razones. Este abordaje es de hacer un estudio actuarial técnico y que dé varias propuestas con las cuales nosotros podamos ir mejorando las condiciones y la sustentabilidad del sistema previsional en el país. Los demás partidos políticos todavía no se atreven a dar su postura sobre pensiones y esperan escuchar los planteamientos de los sectores para saber si optan por apoyar o no. Pero ya la fracción, cuando ya tenga bien en estudio todo esto, vamos a la posición oficial del partido. Y por supuesto, tal como veo el proyecto, es un proyecto que no tiene viabilidad, que no tiene sostenibilidad. Pero los parlamentarios no solo tienen que decidir en ese aspecto. El Ministerio de Hacienda quiere emitir títulos valores por 1.200 millones de dólares para destinarlos al pago de capital de intereses, deuda de corto plazo, apoyo presupuestario y fortalecer la caja fiscal. Por su parte, Lorena Peña dice que el ministro es el que tiene que explicar el destino del dinero. Tiene que explicarlo el ministro cuando venga el próximo lunes. Ahí vamos a tener más ampliaciones sobre el tema. No lo abordamos hoy, solo lo programamos. Esto sería otra vía que usaría el Ejecutivo para financiar, en vista que 900 millones de dólares en emisión de bonos están retenidos por la Corte Suprema de Justicia. Mejor derogamos esos 900 millones, ese decreto, para volver a aprobar cualquier emisión de títulos valores que permita reestructurar o resolver algunos problemas de pago. Arena también tiene críticas acerca de esta medida propuesta por Hacienda. La eficiencia en el trabajo del gobierno está completamente ausente, pero la voracidad para gastar, gastar y tener dinero a mano llena, eso sí definitivamente no lo han perdido. Para ambos temas, los diputados no se atrevieron a dar una fecha estipulada de cuánto pueden tardar en las discusiones en el seno de la comisión. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Bat.